Y ya estamos acá, somos todos perreros que queremos decir, Jean Paul está, ¿qué hace Jean Paul? Ay, se tiró, se tiró Jean Paul, relajó. Bien Jean Paul, está tranquilo, se siente cómodo. La dueña de Jean Paul es Valeria Bernardi, a quien le damos la bienvenida, gracias Vale por estar. Valeria presenta la postura de quien está a favor, claro está, de que los porros puedan acceder a colectivos, a trenes, a transporte público en general y también a bares, restaurantes y demás. Y está Edgardo Carranza también con nosotros, que es de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y Usuario del Transporte, que también tiene perro, ha traído la foto con hijo y perro, así todos conocen al hijo y al perro. O sea, es perrero también, pero estás en contra, ¿verdad? Sí, no estoy a favor, no sé si estoy en contra. Bien, pero digamos, preferís que no suba el bicho al transporte público, si lo sintetizamos más o menos. ¿Por qué? Bueno, hay varias circunstancias, digamos Jean Paul es un perro educado, Elvira, la mía también. Elvira, me muero. El tema es que, por ejemplo, Elvira, si vos la pones en un subte, se desespera porque se siente encerrada. ¿Que probaste de matar a Elvira en un subte? No, no, pero cuando ha entrado en lugares cerrados, ella se pone mal. Y además, si ve un gato, ella es su enemigo. Entonces, se desespera, empieza a gritar, correr. Y, digamos, todos los temas que ustedes trataron anteriormente, creo que terminan en un punto que es la educación. Y me da la sensación de que la mayoría de los titulares de mascotas no están educados todavía. Entonces... Los dueños. Los dueños. A esto sumarle que el transporte público de la capital federal en realidad es nacional. O sea, la ley que está planteando Lubartino de acceso al transporte público tendría que ser una ley nacional porque en este momento todo el transporte de la ciudad es nacional. Salvo el subte que está en este... Te lo doy y la ciudad no lo recibe. Pero, digamos, yo he sido mucho tiempo asesor en transporte en el Congreso. Y han llegado muchas propuestas de leyes, resoluciones, de cosas que son irrealizables ahora. Ahora, hace muy poquito tiempo, hace menos de un mes, participé de una sesión sobre movilidad en el transporte público donde estaba Lubartino en el mismo panel donde estábamos nosotros. Y al lado nuestro había dos señoras o señoritas con capacidad reducida en sus sillas de ruedas planteando de que la ley no se cumple. Es decir, los colectivos no paran como tienen que parar, no tienen los aparatos para subirlos. Los empresarios del transporte dijeron, bueno, que ellos tienen problemas, que ya se va a resolver. Pero el tema es que es una ley, no te digo muerta, pero que todavía, hace ya mucho tiempo que está, y no se aplica. Con los animales pasa algo por el estilo. Es decir, cómo diferenciar, yo siempre le planteaba a un amigo que la conoce a María José Lubartino, que ella estuvo en el INADI. Entonces, bueno, un perro de la villa, puede ser educado o no, un perro de la calle. A mí me ha ocurrido de mi hijo encontrar un, no mi hijo, sino un sobrino, encontrar un perro en la calle y decir, no lo tiene nadie, me lo llevo hasta que encuentra el dueño. Hay gente que, bueno, que hace ese tipo de cosas. Y él se ha tenido que venir caminando del centro con el perro porque no puede acceder al transporte. Ahora, si hubiera una ley que permite esto, el tema es la gente que va dentro del transporte. Es decir, mi perro viaja en el transporte y yo viajo como sardina en el mismo transporte. No, por lo que yo tengo entendido, la propuesta es diferenciar algunos sí y otros no, para que justamente aquel que es fóbico, que no le gusta, que no le divierta, puede elegir, no, yo elijo no viajar con el bicho. Y en determinados horarios. Y en determinados horarios. Y determinado tamaño. ¿Cómo sería tu postura defendiendo el sí? Y a mí me parece fabuloso que se comience a hablar del tema, dado que la mascota hoy por hoy en la sociedad adoptó un papel muy importante. La mascota hace años no era, hoy por hoy es un integrante más de la familia. Y lo vemos a diario que cada vez hay más mascotas. Yo tengo entendido que la estadística dice que una cada dos casas tiene mascota en la ciudad. O sea que es algo que la mismísima comunidad está transitando, este cambio hacia la vida con mascotas. Y me parece que yo soy muy responsable, mi tenencia es responsable, tengo un solo perro porque no dispongo del espacio para tener el tiempo o el espacio. Y me parece que si uno es responsable puede llegar a darse por algo en el primer mundo, si hoy por hoy las mascotas viajan en transporte y acceden a restaurantes. Pero nadie puede ser responsable de las necesidades del perro. Yo me hago responsable por mi perro. No, si estás en un micro y el perro tiene alguna urgencia fisiológica, que el pasajero va a convivir con esto que hizo el perro. No el pasajero que optó por no subirse al transporte. Ese tema estaría obviamente... Yo, hoy vinimos al piso, me ofrecieron agua para Jean Paul y yo dije que no porque tomó antes de salir de casa. O sea, yo me aseguro de controlar, dado que él no puede por sí solo. Yo más o menos, o sea, un ursai, un dueño de una mascota que lo tiene en forma responsable, yo asumo, yo creo en la sociedad y creo que todos queremos coexistir bien. Nadie quiere entrar en problemas. Esa es la realidad, ¿vale? Uno camina por la calle y uno se da cuenta que la gente no es responsable. No lo digo por vos, pero una bolsita. Es más, a mí me pasa mucho. Yo veo, reconozco y lamento que haya tanta gente que no levanta. Yo siempre que veo a alguien que no levanta, lo invito, tomo una de mis bolsitas y le digo, uy, disculpe, si no tenés más, yo tengo una. Tomá. Siempre me salió bien. Porque tenés su porta bolsita. Yo llevo mis bolsitas siempre, o sea. Ese tiene un aparato y se exporta bolsitas. No, no, no. Anda a caminar por Belgrano. Bueno, no, seguro, no, mismo en mi barrio. Pero también es mucha, o sea, yo participo muy activamente de la vida de mascotas, digamos. Él me abrió a un mundo que yo desconocía. Y hoy en la misma ciudad se están armando, todos los fines de semana hay eventos para perros. O sea, la gente se autoconvoca en las plazas, nosotros mismos con las mismas razas, clubes de raza o perros de todo tipo de razas. De hecho, tu perro tiene un Facebook. Sí, Facebook y Twitter. O sea, yo me expreso, o sea, trato de... ¿Cómo es el Facebook del perro? Soy Jean Paul, es todo, es... Facebook y Twitter es... Ah, ¿y tuitea? Soy Jean Paul también. ¿Y qué tuitea? Porque llegó un momento en el cual, claro, o sea, la sol... No. Ahí está moviendo. Ahí está. Me mata. No, o sea, yo me encontré en un momento sacándole muchas fotos, compartiendo situaciones de la vida. Yo me encontré con que hoy por hoy mis situaciones más felices están relacionadas con él. O sea, mi tiempo de disfrute es con él. Acá es donde yo vengo a pedir también un espacio. Si mi tiempo de disfrute se relaciona con estar con él. Hay muchas veces que yo me encuentro con que no puedo ir. O sea, yo, gracias a Dios, soy profesional. Y te manejaste en taxi o en tu propio auto. En taxi. ¿Y en el taxi te dejan subir con el perro? Me encontré con la... Me sorprendí de que primero pedía radio taxi. Y te cobran un plus. Hay empresas que sí te mandan sus coches. ¿Vos avisás que tenés el perro? Avisás que vas a viajar con mascota y te envían un coche que acepta. Te cobran un plus. Está perfecto. Yo el derecho de admisión es más. Yo hasta pagaría mi pasaje. Si me dejaran subir al subte, pagaría su pasaje. Ah, el del perro. Yo propondría eso, o sea... Para una pregunta, yo he sido perrero toda la vida. ¿Cómo se llama tu perra adorada? No, Badí murió ya. Pero ¿por qué no darle al perro un lugar de perro? Es que hoy... Hace poco venía de un viaje largo y ponen un perro en un avión 14 horas. Yo te cuento el ataque cuando regresó el perro. No, obvio. El perro llegó loco como un plumero excitado al borde del infarto. Porque él está hablando mal del perro. Cuidado que te ataca. Digo, darle lugar de perro. Me parece que cuando le haces un Facebook al perro, no le ha lugar de perro. Y al lugar de humano. No, lo que pasa es que yo tuve que dividir. Convegan, vamos, no estoy tampoco tan mal. O sea, yo tuve que dividir mi Facebook propio. Tiene mi vida social, mi vida profesional y está incluido él en mi vida, obviamente. Pero él va a muchos eventos y me encontré... El perro va a muchos eventos. Claro, estos eventos, es más, grandes empresas de alimentos de mascotas, no voy a decir nombres, han hecho eventos que han convocado hace poco. Es como VIP. Él es medio como modelo, por eso sabe. Igual se porta bien como tantos otros perros de la ciudad. O sea, no es que... Yo conozco muchísimos perros que no son perros de raza, son perros rescatados. Y tal vez los rescatados se portan mejor que los otros. Porque son más agradecidos. Pero... Y han convivido 1.500 perros en un evento en Palermo hace poco. Y no hubo ni una situación de pelea ni de nada. O sea, los dueños están felices, los perros están bien. Yo entiendo el tema de los vuelos, por ejemplo. También entiendo que si yo me voy de vacaciones un mes, a mí me gustaría ir con él. Porque lo disfrutaría más yo, principalmente. Pero es un poco egoísta ponerlo en un avión porque se vea medio muerto el perro, te cuento. Es un riesgo, por eso no viaja. Por eso no viaja. Muy te quiero y te apurreo, ¿no? Sí, porque no puede ir. Pero es cierto que hoy por hoy la ley te prohíbe también entrar a cualquier restaurante o bar. A lo mejor, si la ley lo permitiera, estará el bar que permita que uno ingrese con su bichito y estará el que no, y uno elige si ir o no ir, ¿verdad? Allí estás frente a lo que es el comercio, digamos, donde el dueño puede pensar que si deja entrar mascotas, vende más, por ejemplo. Entonces, dejará. Y si no... Es que debe ser un negocio, te digo. O sea, porque hay tanto... En algunos lugares sí. En otros, bueno, en otros no lo sé. La gente con mascotas sabemos perfectamente los lugares donde son muy bienvenidos. El tema es que el transporte público, digamos, no solo está en crisis, sino que tiene esta particularidad donde los pasajeros en determinadas horas, el planteo creo que es el fin de semana que puedan viajar, ¿no es cierto? Tendría que ser un lugar especial para los perros. Como el de las bicicletas en los trenes, que hay un furgón especial. Claro, es que está planteado de esa manera. Lo que pasa es que es muy fácil atacar a la gente diciendo, bueno, pero si no levantan... Yo confío en que la sociedad va a llegar un momento en que todos vamos a levantar. También si yo obtengo un derecho, voy a tener una obligación. Tal vez obteniendo más derechos van a ser más conscientes las personas. Aparte, yo conociendo la comunidad de gente con perros, sé que la persona que tiene un perro que no se porta bien, no lo lleva. O sea, principalmente porque el que la pesa peor es uno. ¿Por qué yo no me voy a París, si pudiera, con él? Porque le hago un mal a él. De hecho, afuera hay hasta hoteles que admitan animales. Sí, pero uno es el que trata de cuidarse uno mismo. Yo, si tengo un perro peleador, no creo que quiera ir al vagón donde puede haber otro perro. Puede ser que el problema lo voy a tener yo, principalmente. ¿Solo perros o perro y gato también? Se está hablando de la ley. Perros y gatos. Igualmente el gato no se está hablando de... No, en su... van a las veterinarias, en su bolso. También se está hablando de que el perro tiene que ir con una correa corta, o sea, con... A mí me parecería fabuloso que hubiera ese... ¿Bosal si fuera? No sé, en mi caso se complica porque los nietos no tienen bozal, no hay bozales para añadir. No, pero por ley, a perros de determinado porte, en realidad, en la calle deberían ir con bozal. Hay algo más. El tema cuando, supongamos que los colectivos tuvieran un sector donde pudieran estar los perros. Y ese sector, si no es un lugar limpio, lo pone al perro en peligro de que se contagie alguna enfermedad. ¿Dónde está Jean Paul? Jean Paul salía así, vamos al corte, vení. Ahí vamos, canta con Fede. Vení, Jean Paul, mandamos el corte, vení. Uy, cuidado, el huesito. Jean Paul, no te vas a ir conmigo, vos no te preocupes. Mirá cámara, mirá cámara, decílame su corte. Jean Paul, sos muy lindo. Vamos a un corte y ya venimos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.